Buenas chavales, este es el canal de Keyword, seguimos la parte esta que ya hemos entrado y salido en, creo que son tres manmorras diferentes Buscando el objetivo, que ahora es ir a buscar al tío ese que nos ha estado dando el coñazo durante toda esta parte Este es el acceso a mis archivos, deja que active el portal Y no he tenido una mierda, una lástima Construí todo esto para llevar a cabo mis investigaciones y experimentos La piedra de alma negra fue una creación complicada Sacrifiqué muchas cosas para conseguirla Parece que he llegado justo a tiempo ¿Emperador Hakann? ¿Qué haces aquí? Bien, estamos todos Hoy en mí lo he decidido, que he encontrado Belial y puedo llevaros hasta él Y el señor de la mentira caerá en cuanto recuperemos la piedra de alma negra Eso está muy bien, pero primero, debo estar completo Haremos nuestra parte, tú haz lo propio Al otro lado de estos portales hay dos reliquias que antes funcionaban con mi sangre Toma los viajes que has recuperado y úsalos para activar las reliquias Yo me quedaré para preparar el ritual, ten cuidado Y entramos en tres partes más Los ángeles no son mejores que los demonios Sabes que en una ocasión debatieron la extinción de la humanidad Solo nos salvamos del exterminio por un voto Tirael, tuvo que ser Tirael Sí, puede ser muchas cosas Pero es el aspecto de la justicia Y no hay justicia en la aniquilación No puedo llevar más Esto ya cuando llegáis a esta parte, macho A esta parte de aquí Damos las azules Porque esto no nos sirve ni para cambiar Y esto como que lo puedo vender todo Y si le hacemos currar menos aquí al colega Instruir todavía nada Hasta que no tengamos nivel 60 por lo menos No nos sirve de nada Y al joyero Al joyero tampoco Están exaltados Y teníamos a un tío nuevo Que era una tienda, ¿verdad? No coño, era el joyero Es que el juego tiene un fallo Y es que cuando juegas en online Con gente que tiene el nivel superior a ti Lo que son los personajes extras Se te unen a tu partida Bueno, no hago... No porque se me ha enseñado eso Spoiler Y como que no está bien Pues eso Cogeis personajes que no tienen porqué Están con vosotros Y de momento se unen Que no pasa nada Porque después más adelante Veis lo que pasa con ellos En la historia Y como se unen a vosotros ¿Vale? Pues mamón Que vida tiene Ese es que falta Filia Llega hasta la filia Matera Uau, vaya hostia He sacado al Kitan Pero bueno No ha hecho falta Es quieto, coño No, la va a pasar goles Lo quiero llamar en bestia Tengo un cofre ahí abajo Yo también tengo, cabrón ¿Qué pasa? Vamos a ver esto Es porque hay uno mas hijo de hueso tío Los picaros para afuera No paro de empujar No paro de empujar No paro de empujar Ah fuu El cofre que había ahí No, este es el de abajo El cofre que había ahí Ay que me salto el cofre Donde vay haciéndome una emboscada Cacho mamones Tu habéis comido una mierda No paro de otro lado Que va tucho Que va tucho Cuarenta y diez mil y pico Que le he dado al cofre Veintidós mil Necesito mas tiempo Mamones Uoh, paro Un sonido Me enry Cargando Un sonido Un sonido Un sonido Por favor Una Un sonido Debe Yo estoy lista ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Morra, oiga Hay un elite Saca a los primos Ala, 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 ala Mierda, mierda Ostras, que me dejo aquí cositas Coño, que era uno de los míos Como más chola que hay aquí, tío Adiós Aquí no hay una mierda Así que pa' este lado de aquí Ay, que calcino Como no tienes que dar huerta, macho Que también os digo una cosa, si así solo es divertido Jugar con Amigos, tío Pa' lo que te ríes, macho Que tampoco te hace falta tener mucha Con los flores, ¿eh? Y pa' arriba Que se venga pa' acá también todo lo que hay aquí Necesito furia Necesito furia Necesito más tiempo Vale Y el oro es mío En fin, que vas a llegar a lo de furia Toma, martillaco Toma, martillaco Puta Toma Que yo también tengo Puta Uy, la madre los paliores ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Oh, la toma por culo! ¡Coneo! Que casi me mata la puta explosión. Podría haber ayudado a la humanidad a convertirse en nefalen e iniciar una edad de oro. Pero los oradrin no aceptaron el destino del hombre. Llearemos los cierres oscuros con viales de su sangre y esconderemos la sangre en el desierto. La custodiaremos eternamente. Solo espero que el mundo no olvide la maldad de Chile y que su sangre permanezca intacta bajo la arena. ¡No jodas! ¡Cemplario, el capitán! ¡No jodas! ¡No jodas o mueres, así de fácil! ¡Cuña, eso que cae gruñido ahí! ¡Ataca! ¡Vá!